Es un tratado de libre comercio que ha generado 14 millones de empleos, en una región donde se produce el 27% del PIB de todo el mundo. Y eso, aseguró el secretario de Hacienda, obliga a modernizarlo. No se entiende un Norteamérica que sea un powerhouse, que sea competitivo y que sea dinámico, si México no es parte de él. Y lo es por la propia importancia que tiene México, por la fortaleza de su economía. ¿Qué debíamos esperar en México? O de México, que trabajemos en esta nueva relación y que el diálogo nos lleve a una mejor plataforma de integración, aprovechando lo que ya hemos venido construyendo. En este foro, México y América del Norte, una potencia global, estuvieron los ministros de Relaciones Exteriores de México y Canadá. Coincidieron en que el Tratado de Libre Comercio debe ser negociado por las tres naciones que lo integran, sin hacer a un lado a nadie y olvidando cualquier posibilidad de cancelarlo. A su vez, el secretario de Economía y Delfonso Guajardo dijo que se deben establecer los temas de negociación para no distorsionar un tratado comercial que ha beneficiado a todos. Con información de César Méndez, Azteca Noticias. Gracias. 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 Gracias.